Hidróxido Los hidróxidos son iones OH- Si tú coges un O2 con un H+, te quedan un H- Y se formulan tan fácil como esto Se escribe el catión Enico Uosa Y se ponen Tantos iones OH- como cargas positivas tengan Positivas tengan el catión Hidróxido sódico Sodio tiene carga 1 o H- si lo quieres también B como que se intercambian las cargas Es que es lo mismo Es la misma idea Que la carga sea neutra Hidróxido cálcico El calcio tiene valencia 2 Pues pongo 2 o H- Y punto pelota Un minuto 40 segundos Si quieres complicar las cosas las puedes complicar tanto como quieras